Cada vez queda más poco para la realización de las elecciones primarias de los partidos y conglomerados que participarán en octubre de las elecciones municipales 2016, instancia donde la medianoche de este miércoles finaliza el plazo para que los partidos políticos o pactos electorales declaren candidaturas para participar en elecciones primarias. El día de hoy es el último plazo que tienen los partidos políticos para recibir los pactos. Entonces, en el día de mañana vamos a estar, que era el plazo original, vamos a estar abocados en los procesos de revisión de las candidaturas que recibamos en el día de hoy. La verdad, hasta ahora nosotros, en el día de hoy, vamos a empezar a llegar todo el resto de lo que la comunidad se ha enterado a través de la prensa, de trascendidos, de los candidatos que están postulándose desde allá, digamos. Pero la verdad, la inscripción oficial es la que recibamos en el día de hoy. Así que el día de mañana seguramente ya tendremos información oficial al respecto. Además, este 27 de abril, el CERVEL volverá a Galama, donde estará atendiendo a la comunidad de la Gobernación Provincial del LOA para realizar cambios de domicilio electoral y contestar las dudas de la comunidad en torno a las municipales. La gran mayoría se concentra en actualizar sus domicilios. En nuestra región tenemos mucha población flotante, gente que ha llegado aquí a aportar a nuestra región y quieren entonces empezar a participar en los procesos acá, donde ya están construyendo su hogar. Y lo otro es bastante dudas respecto de afiliación política. Muchas personas tienen dudas, si están o no están inscritos a los partidos políticos, renuncian también a los partidos políticos, hemos tenido varios. Proceso de elecciones municipales donde el CERVEL está invitando a todos a participar y conocer más a fondo sobre este proceso que elegirá al nuevo alcalde o alcaldesa de Galama.